¡Viva México! ¡Vaya! ¡Ínice! ¡Viva México! ¡Coco! Redondito y sabrosito Se ha arrebato todo Qui- 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 Qui Ma un아서 con tú, hoy está cantando ¿La tiende que se me pone colora? Ahora te metas con mi 1972 Ahora te metas con mi lattice comprom accord de a cinco존 No te cuentes amigo Si me pongo por colones No me atras Busco en los milones Como tú y los demás Si quieres poder mirar Lo que a ti te dirá Pero si intentas sacar Te daré una cosa No te cuentes con mi futuro No te cuentes con mi futuro Ya sé que el dinero de coger Así que dejo mi futuro Que lindo es tu coco Tan bello tu coco ¡Qué rico es tu coco! ¡Qué rico es tu coco! ¡Coco, coco, 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 coco! ¡Y en Monterrey y en México se baila el coco que la somará en la vida! ¡Qué lindo es tu coco! ¡Coco! ¡Bonito es tu coco! ¡Coco! ¡Redondito y sabrosito! ¡Coco! ¡Qué lindo es tu coco! ¡Coco! Cuando te pones pantalón ¡Coco! Y te toca por detrás ¡Coco! Se me sale el corazón ¡Coco! Y te quiero animar ¡Coco! ¡Coco! ¡Así, papelón! ¡Coco! ¡Cálmate, loca! ¡Coco! ¡Ya! ¡Coco! 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 ¡Arriba las mujeres!